¡Hola mirenita platanera! Bienvenidos a un nuevo video de Simba, chicos. Estamos en Roblox y el día de hoy vamos a hacer un obi y vamos a escapar del obi y de la guardería de Bambalina. Aquí la ven durmiendo con la baba para afuera. No sé, pero al parecer como que la guardería se destruyó, ¿no? Ok, chicos, vamos a entrar en la boca de Jumbo Josh, no me la puedo creer. Y también vamos a vivir muchas experiencias increíbles en este gran obi de Roblox. Así que pégate un like, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones que suena. ¡Comenzamos! ¿Le damos a jugar, chicos? Oh, ok, ya estamos acá, ya estamos acá. Ok, ¿pero qué es esto? ¿Vemos aquí a Bambalina dormida? ¿Qué tiene en la pierna salsa de tomate? No lo sé, chicos. Ok, este lugar está todo destruido, ¿pero por qué? ¿Por qué está tan destruido? No lo sé. Ok, dice una flecha que tenemos que subirnos acá. Oh, ¿qué es esto? ¿Qué es todo esto, chicos? ¿Estamos...? ¿Qué es esto? Oh, estamos aquí. Estamos como en una especie de obi. Ok, vamos... Oh, vamos a ver aquí al Capitán Fitless, que de verdad se ve muy musculoso. Vemos aquí a Jumbo Josh, chicos. De verdad está lindo, chicos. Vemos aquí a Bambalina y a Bambam. Pero estos muñecos se ven muy adorables, ¿no? No se ven tan terroríficos como el del juego original. Ok, vamos a irnos al obi. Y me imagino que tenemos que... ¿Qué tenemos que hacer? Me imagino que tenemos que venernos por acá y no caer acá. Ok, perfecto. Vemos a Bambam por acá y hay muchas flechas que nos indican que tenemos que... Ay, seguro que vamos a entrar a esta puerta, ¿será? Ok. ¡Oh, sí, chicos! ¿Qué es esto? ¡Oh! Vemos que es todo esto. Ok, son como Morph, ¿no? Mascota de corazón, mascota de unicornio, bobina... Ah, miren, tenemos una mascota. Vamos a ver, ¿cuánto valdrá esta mascota? A ver. Ok, vale Robux. Vale Robux, chicos. Yo soy pobre. Si eres pobre como yo, pégate un like. Hay una especie de lava. ¿Será que nos podemos venir por acá? ¡No! Está bloqueado. Ok, vamos a saltar por aquí para no caer en la lava. Ok, perfecto. Saltamos por todas las sillas y vemos a lo lejos Bambam Kindergarten, la guardería de Bambam. Ok, vemos esta guardería y de verdad nunca la había visto por fuera. Así que bueno, vamos a entrar por acá. Con mucho cuidado entramos acá. Perfecto. Y ya estamos en la entrada de la guardería de Bambam, chicos. Entramos acá y... ¡Oh! Ya estamos dentro de la guardería. Está Epicardio. Ok. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Ustedes están viendo lo mismo que yo? ¿Están viendo lo mismo que yo, chicos? ¡Es Jumbo Josh! ¡Es la boca de Jumbo Josh! ¡Y tiene la lengua para afuera! ¡Y en la lengua tiene dientes, colmillos! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo, chicos! Ok, nunca había pensado que Jumbo Josh tenía la lengua así. Ok, vamos a venirnos por acá. Tenemos que... ¡Ay! Escuché que algo pasó. Ok, tenemos que tener mucho cuidado al entrar a esta boca. Vamos a entrar en 3, 2, 1... ¡Y entramos en la boca de Jumbo Josh, chicos! ¡Ya estamos en su boca! ¡Ya nos comió, chicos! Ok. ¡Qué perfecto! ¿Qué es esto? La garganta. Vamos a entrar en la garganta. ¡Ay! Estamos en la garganta de Jumbo Josh. Estamos en la garganta de Jumbo Josh, chicos. Ok. Ok, al parecer, vean, este es el cuerpo de Jumbo Josh. Ok, perfecto. Tenemos que saltar por acá. Ok. ¡Ay, ay, ay! Saltamos acá. Buenardo. Y ahora nos manda para abajo. Ok. Nos vamos de la boca para abajo. O sea, nos vamos para el pecho de Jumbo Josh. Este será el pecho de Jumbo Josh. Ok, perfecto. Seguimos el obi. Ok. Estos son los gases gástricos de Jumbo Josh. Yo creo que estamos en el estómago. Veamos qué come Jumbo Josh. Ok, perfecto. Nos venimos por acá. Pasamos este obi de lo más tranquilo. No está tan difícil hasta los momentos. Dice que estamos por la etapa once. Y la etapa final vamos a ver a Opila. Así que, bueno, vamos a buscar y vamos a intentar pasarlo todo. Ok, estamos acá. ¿Qué es esto? Es una Opila, pero guardada como en un gas. Estos serán los peos de Jumbo Josh. Guardados los gases. Serán los pedos. El peo Opila. Acá hay un pedo Opila. El pedo Bambalina. Y vemos el pedo Jumbo Josh. Y aquí vemos el pedo Bambam. Dios mío, este señor guarda muchos pedos en esta barriga. A ver, Jumbo, se ve que eres un pedorro. Ok, perfecto. Venimos acá, saltamos por las mesas sin caer en el gas. Porque debe caer en la lava esta verde que deben ser los gases del estómago. Y los líquidos del estómago que son ácidos, chicos. Así que esto no puede quemar. Ok, nos toca aquí escoger un color. ¿Qué color escogemos? Vamos a escoger el color amarillo. ¿Será amarillo? Sí, amarillo. ¡Oh, no! No es el amarillo. ¿Será el blanco? El blanco. Blanco y será verde, me imagino. Perfecto. Blanco y verde. Ok, ahora, ¿qué es esto? Ok, estamos acá. ¿Y cómo hacemos? Oh, se está moviendo. Se está moviendo esto. Saltamos, altísimo, chicos. Y tenemos que esperar que venga este otro. Esta otra plataforma para poder avanzar. Ok, chicos, avanzamos por acá. Vamos, vamos, que así se puede. ¡Vamos! ¡Woohoo! No hay que tocar a las cosas rocas. Aquí está la flecha. ¿Y qué es esto? Una escalera enorme. Ok, vamos a subir por esta escalera. Perfecto, perfecto. Estamos subiendo por la escalera. Genial. Vamos por la etapa 20, por Dios. Ok, hay una alcantarilla por acá. Entramos por aquí. ¿Y qué hay? Ok, perfectísimo, chicos. Estamos en los conductos de ventilación de la guardería de Bambam. Ok, salimos acá. Oh, estamos... Oh, chicos, el lugar y el parque de Opila ha estado lleno de lava, chicos. Y están los huevos de Opila, pero sin color. Hay que tener mucho cuidado con esta lava de acá, porque nos va a eliminar enseguida. Ok, ¿Y Opila está acá? Opila no está. Eso no me huele bien, chicos. No me huele bien que Opila no esté acá. Ok, nos venimos por acá. Ok, chicos, creo que tenemos que venirnos por aquí abajo. ¿Dónde tenemos que ir, por Dios? Ah, por aquí. Ok, caímos aquí. ¡Oh! ¡Es el Capitán Fitless! ¿Qué está escribiendo? Está escribiendo el Capitán Fitless. ¿Qué está escribiendo este personaje? Vean la línea. No lo sé, chicos, pero de verdad da miedo. Da mucho miedo este Capitán Fitless. Ok, ok, cuidado con los lápices. Creo que hay que tener cuidado con los lápices y los colores. Así que, bueno, vamos a saltar acá. Eh, mi amigo se murió. Ok, como estamos, será Capitán Fitless, será azul. Ok, no, es verde. Ok, ahora, vamos a ver, ¿naranja o blanco? Como es bambalina, blanco. No, es naranja. ¿Rojo o morado? Morado por el Capitán Fitless. Ok, seguimos aquí y no podemos tocar los colores. Cuidadillo. Escalera de colores. Subimos por acá. ¡Oh! Estamos exactamente en la esquina de los que se portan mal. Aquí está la silla. ¡Ay, Dios mío santo! Y hemos entrado otra vez a una zona diferente del parque. Ok, qué miedo todo esto. Ok, eh... ¿Qué es esto? Por Dios. ¿Está sopida? ¡Está enorme! ¡Está enorme y está enjaulada! ¡Qué miedo me da! Ok, qué miedo. Ok, la flecha nos indica que tenemos que venir para acá y hay que tener cuidado con los rayos láser. Ok, cuidado con los rayos láser. Ok, estamos... ¡Uy! Estamos en el salón de Bambam. Vean a Bambam aquí. ¡Qué enorme! El final es aquí y vemos a Bambam. ¿Tenemos que entrar en su boca? Creo que sí. Creo que sí tenemos que entrar en su boca. Ok, sin miedo a nada nos vamos a meter en su boca. ¡Oh! ¡Entramos en Bambam! Ok, dentro de Bambam está rojo y está la lengua de Bambam. Aquí adentro también tiene colmillos. ¡Qué miedo todo esto! Vamos a venirnos para acá. ¡Qué miedo! ¡Oh! ¡Me caí! ¿Dónde estoy? ¿Es el cielo esto? Ok, chicos. Dice escapa. Ok, ¿qué es esto? Tengo miedo. Ok, aquí hay unas cajas. Me imagino que... ¡Ay, ay, ay! Tenemos que subir en las cajas. Perfecto, chicos. Lo pasamos. Ahora hay que subir todas estas escaleras de colores, chicos. ¿Y qué será esto? Ok, hay que tener cuidado con esto porque esto baja. Ok, ¿bajó? ¡Vamos, vamos, vamos! Ok, perfecto. Ahora tenemos que escapar por acá, por los conductos de ventilación nuevamente. Salimos acá. ¿Y a dónde sal... Ay, ¿qué es esto? ¿A dónde salimos? Tengo miedo, tengo miedo. ¡Vamos! Ok, start. Ok, esto parece el Capitán Fittles. Entramos a más conductos de ventilación. ¡Pero qué miedo! ¿Qué es esto? Etapa 40. Ya creo que vamos a enfrentarnos a Opila. Ok, ¿en dónde estamos? Vemos aquí. Ok, vemos aquí a Bambalina. Y se ve que aquí será el boss final. Vamos a ver, vamos a ver. Ok, vemos mucha lava por... ¡Ay, ay, ay! Casi me caigo. Casi me caigo. Pasamos por acá. Hay que tener cuidado con las rejas porque están rotas. Vemos a Bambalina acá encerrado en esta prisión. ¿Por qué estará encerrado? No lo sé. ¿Será la misma Opila quien lo encerró? Dice... Eh... Leaving so soon. Ok, ¿el final está cerca? ¿Será? Ok, aquí está. Aquí está un bus. Aquí está el bus. Vamos a poder salir de la guardería, creo. ¡Sí! Creo que salimos. ¡Sí, salimos de la guardería! Creo que sí. A ver, sí, sí pudimos salir. ¿Y qué hace esta persona aquí? ¿Qué hace Pibi aquí? Explíquenme. No entiendo por qué Pibi está aquí. Y bueno, finalito de la tarea, hemos logrado escapar de la guardería y del lobby de Bambalina, chicos. No es de Bambam, sino de Bambalina. Y bueno, chicos, chaito, chaito, dijo Monchito.